Al norte, las minas de Moria también crecen en maldad. Fue aquí donde en días pasados, Gandalf acabó con el Balrog después de días de combate. Esa terrible batalla le costó la vida, aunque permitió que el portador del anillo pudiera escapar de esos salones oscuros y terroríficos. Pero la gran ciudad subterránea de Moria sigue siendo un foso de cría para trasgos y otras criaturas impensas. Ahora es el momento de que los pueblos libres vuelvan a reclamar Moria. Y será Gimli el enano quien los lidera, pero deberán tener cuidado. Hay grietas que se abren por todas partes, y Gandalf teme que un nuevo poder baligno aceche los antiguos salones. ¡Rápido, a la tumba de Balin! ¡Gimli nos espera allí para que nos reagrupemos! No hay brisas agradables en estos oscuros salones. Percibo que aquí aún hay un mal. ¡Abríos paso hasta la tumba de Balin! ¡Nos reagruparemos allí! ¡Debemos reunir fuerzas en la tumba de Balin! ¡Gimli nos espera allí! ¡Abríos paso hasta la tumba de Balin! ¡Nos reagruparemos allí! ¡Debemos reunir fuerzas en la tumba de Balin! ¡Gimli nos espera allí! ¡Debéis apresuraros más! ¡Que no se diga que tengo que esperar a un alfo! ¡Se agriacan como la piedra de calidad! ¡Estamos rodeados! ¡No hay salida! ¡Debemos defender la tumba! ¡Han derribado las puertas! ¡Me nutro el de las cavernas! ¡Me nutro el de las cavernas! ¡Este análogo os enseñará a luchar! ¡Aguantad! ¡Llegan desde las escaleras! ¡Queremos defender la tumba! ¡Hemos aguantado! ¡Debemos escapar de este oscuro lugar por las escaleras! ¡Hay que mantener a los Trolls en su jaula! ¡Los Trolls vienen de esa jaula! ¡Hay que asegurarla! ¡Usa la palanca para sellar su jaula! ¡Hay que acabar con los arqueros! ¡Los Trolls! ¡No nos amenazarán más! ¡Hay que capturar el puente de Khazad-dûm! ¡Seguiremos avanzando desde él! ¡No podemos avanzar si no controlamos el puente! ¡No podemos retrasarnos! ¡Hay que hacerse con el puente de Khazad-dûm! ¡No podemos retrasarnos! ¡Hay que hacerse con el puente de Khazad-dûm! ¡El puente de Khazad-dûm es nuestro! ¡Adelante! ¡Gandalf nos espera en la primera cámara! ¡Debemos unirnos a él! ¡Debemos apresurarnos a ir con Gandalf! ¡La primera cámara es nuestro! ¡Gandalf nos ayudará! ¡A la primera cámara! ¡Gandalf nos ayudará! ¡Luchad mientras queden fuerzas! ¡Qué hazaña! ¡Os habéis enfrentado a la oscuridad de Boria y habéis vuelto con vida! ¡La criatura de las profundidades vuelve a la vida! ¡Debemos resistir al Balrog! ¡Si no, nos matará a todos! ¡Cuid insensatos! ¡Las espadas aquí ya no sirven! ¡Papá loas! ¡No! ¡No, nos matoules! coun ¡Llamame, Odum! ¡Vuelve a la Sombra! ¡La Tierra Media no se irá sufriendo tu ira! Por fin ha caído el Balrog de Mordor. Ha sido devuelto a los pozos sin fondo de Mordor. El hogar ancestral de los enanos ha sido recuperado. Y las criaturas que lo infestaban huyen ante nuestra ira. Pero los liberadores de Moria no se atreven a retrasarse. Porque el señor Oscuro Sauron ha lanzado a sus ejércitos contra el mundo. Y todos los pueblos libres deben apresurarse a defenderse.